Nosotros somos un partido de Estado, de gobierno. Yo no vengo aquí a decir esto para arrancar un aplauso. Hay otros partidos que creen que la política de Estado es la política de barra de bar. Que esto es como el que está viendo el fútbol en el sofá y discute la alineación del entrenador. Y entonces dicen cosas que se les ocurre para ver quién es más duro. No, para poner orden en Cataluña hay que haber puesto ya orden en Cataluña. Y el Partido Popular disolvió el gobierno de Puigdemont. Y el Partido Popular paró el plan Ibarretz. Por tanto, nuestro partido ya sabe cómo enfrentarse a los separatistas sin que nos tiemblen las piernas. Pero sobre todo aplicando en el momento adecuado y con la firmeza necesaria la legalidad en vigor.